E indignantes para los padres de familia de este pseudo colegio, el que nos va a hablar, Cristian Yaringal. Así es, ¿y por qué le dice pseudo colegio? Porque imagínense ustedes, matricular a sus hijos en una escuela, que no tiene licencia, que es un colegio bamba, así le podríamos llamar, Cristian, buen día. Exacto, Alicia y Fátima, ese es el calificativo que los padres de familia de la institución educativa particular Alfred Nobel le han dado un colegio bamba. A mitad de año ellos se han dado cuenta que no tiene autorización ni licencia de la UGEL para poder funcionar como tal, como una institución educativa. Por eso ellos han llegado muy temprano para reclamar y pedir que cuanto antes la UGEL, las autoridades del Ministerio de Educación, puedan llegar aquí hasta el distrito de Puente Piedra para que realicen una inspección. De momento ellos se encuentran indignados, son muchos los padres que tienen, no solamente a uno, tienen a dos o hasta tres hijos que están estudiando aquí la primaria y la secundaria. Están esperando que les pueda atender también el director, pero hasta el momento nada. Señora Dudaica, ¿qué nos puede decir sobre todo este hecho? Buenos días, ante todo. Estamos aquí reclamando porque el colegio no figura como que estuviera en actividad. Hemos ido a la UGEL, hemos reclamado y nos dicen que el colegio está inactivo ya hace más de dos años. No entendemos cómo el director puede estar matriculando a los niños y no figura esto en la UGEL, no figura. Pagamos pensiones y todo, ¿y para qué? Para que el director ni siquiera nos da la cara. Estamos acá esperando desde la mañana y no sale. No sale. Exacto. Y también es importante que nos puedan explicar cómo es que ellos se dan cuenta, porque ya desde hace mucho tiempo ellos tenían aquí a sus hijos estudiando, pero hay un motivo exacto e importante por el cual ellos han podido ya sospechar y a raíz de la investigación que hicieron se dan cuenta que no tenían la licencia. Señora Mayra, buen día. ¿Cómo ustedes se enteran que este colegio no contaba con la autorización requerida para que pueda funcionar como colegio? Lo que pasa es que este colegio estaba alquilado. Ellos en el tema de la pandemia, ellos como te dije, estaban en receso, ¿no? Dos años. Entonces ellos tenían alquilado este colegio todo el año pasado y se le dio la gana al director de querer volver y le dijo a la señora que arrendaba este lugar que ya no iba a seguir trabajando, ¿no? Entonces él ha vuelto. Entonces obviamente él volvió con el colegio, supuestamente con toda la docencia del colegio anterior, para que no se queden sin trabajo y al final hubo tantas fallas desde que entraron. Las profesoras hostigadas, que no les pagaban el sueldo, empezaron a renunciar. Y es por eso que nosotros nos alarmamos, porque los profesores no querían estar acá, no querían trabajar con el director y ya teníamos sospechas. Empezamos a averiguar y varios papás han ido a la UGEL a averiguar y cuenta de que el colegio está inactivo. Es más, supuestamente este colegio está hasta segundo de secundaria y en el papel que nos han mostrado solamente figura como primaria. Entonces a nosotros estamos pagando pensiones, estamos pagando libros, estamos pagando mensualidades que no nos informa nada. Nosotros pagamos 230. Acá venden el uniforme, porque no lo venden en otro lugar. Acá venden los libros, acá venden los uniformes, acá pagamos las pensiones. El director nunca sale a hablar, el director nunca quiere hablar con nosotros, nunca nos informa absolutamente nada. Las profesoras que están acá, creo que si usted entrevista, da recibos solamente por WhatsApp, manda los recibos electrónicamente, no nos entrega físico ni nada. Prácticamente no da la cara. No, no da la cara, simplemente nos dice que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que confiemos, que confiemos, pero nosotros hemos ido a averiguar porque ya tenemos muchas sospechas y claramente los niños no están estudiando en ningún colegio. El colegio es fantasma, no existe. Bien lo ha dicho la señora Mayra, el colegio es fantasma, así que nosotros los estamos acompañando y mientras tanto sería bueno insistir, vamos a tocar la puerta, a ver si es que lo puede atender, tal vez se está viendo el noticiero, no lo sabemos, nos acompañan, por favor, vamos a ver. Claro, para tener la versión del colegio también, ¿no? Quizás aquí hay un malentendido, que hacemos bien. Aquí hay un timbre también, ¿no? Ajá, vamos con el timbre. Bueno, mientras tanto vamos a esperar que alguien pueda salir. A estos padres, o sea, ¿por cuánto tiempo en todo caso ellos se han visto perjudicados? Sí, buenos días. Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿te abrieron? ¿Cómo está? Sí, justo nos acaban de abrir la puerta. Sí, señorita, buenos días, encontraré el director del colegio para que nos pueda responder algunas preguntas. Vamos a consultar. ¿Se encuentra? Vamos a consultar. ¿Nos puede atender, por favor? Sí, un momento. ¿Sí? ¿Lo esperamos? A ver, bueno. Dicen que en cualquier momento va a salir alguien a conversar con nosotros, pero en todo caso me están haciendo alguna consulta, Alice y Fátima. Lo que pasa, Cristian, es que evidentemente un colegio en esas circunstancias no puede emitir certificados de estudios y no tiene validez todo el tiempo que estos niños habrían estado allí. Este tiempo de invalidez, ¿por cuánto tiempo es? Hablamos solo de este año, hablamos desde el 2020, el 2021, esa precisión. ¿Y qué ha dicho la UGEL, Cristian, por favor? Así es. De lo que nos han podido adelantar es que no han tenido ninguna respuesta de la UGEL, a pesar de que diferentes padres han ido en diferentes días para poder tener la atención de alguien encargado. Ahora, es importante saber, ¿no? ¿Desde qué año tendría o no vigencia este colegio? ¿Ustedes han podido observar las fechas para conocer cuál es la situación finalmente? Él nos mintió diciendo que el colegio ya tenía vigencia para trabajar desde este año. Nos enteramos, en realidad, cuando todo pasó, porque a nosotros también nos avisaron que nos habíamos quedado sin colegio en enero. Y obviamente también nosotros sentimos que nos habían manipulado para poder quedarnos acá. Al final nos quedamos, yo me retiré a otro colegio, sin embargo, volví por la confianza que estaban los profesores. Los profesores se han ido retirando cada semana, uno por uno, por uno. Y creo que todos acá los papás presentes les van a decir que por qué son por los malos tratos, por el hostigamiento, por el tema de que no les quiere pagar. Solo es este año, la vigencia. Claro, este año con el tema, supuestamente, me imagino que la vigencia debe ser este año, aunque él nos dijo, cuando entramos, cuando hubo una reunión general, dijo que el colegio iba para rato, que no iba a volver a cerrar. Pero como usted verá, no hay tanto alumnado en el colegio. El colegio lleva tres profesoras que va cambiando, en menos de medio año va tres profesoras que van cambiando. Cada rato, cada mes, cada mes cambian de profesora, si no es así tampoco. ¿Explica el motivo del cambio? Bueno, la profesora, uno nos explicó, nos dijo que por motivo de su sueldo es que se estaba retirando, porque el director no le estaba pagando y le estaba descontando. Pero a él, nosotros no nos descuentan, nosotros nos cobra completos. Es por eso que la misa retiró. Hubiera sido importante haber tenido el testimonio de esas profesoras, pero bueno, esperemos que si en caso ellas vivieran cerca y se animaran a venir a darnos su declaración, estamos nosotros dispuestos a escucharnos. ¿Sí? Bueno, Cristian, mientras seguimos, seguimos tocando la puerta y nos dejan esperando acá. Así es, bueno, mientras seguimos esperando algún tipo de respuesta oficial por parte del director o algún representante administrativo de este colegio, es importante aquí darnos cuenta de lo que va a pasar con estos alumnos. No es cierto, porque en un colegio que está inactivo, pues no hay certificados y no hay manera de que todo este año de estudios sirva para algo. Es decir, están perdiendo su tiempo, lamentablemente. Y esto me llama a la memoria y lo vamos a poner en pantalla, señor director, por favor. El Identicole. El Identicole es un portal del Ministerio de Educación donde nos permite buscar nuestros colegios. Puedes buscarlo en tu computadora, desde el celular lo estoy haciendo yo. Y allí podemos tener un monitoreo para saber si es que yo pongo a mi hijo en un colegio particular, donde además hacemos un esfuerzo como familia para poder pagar por una pensión, pues al menos quiero saber en qué condiciones está. Y ahí está entonces el portal del Identicole, donde además puede usted reportar algún tipo de incidente o denuncia. Pero mira, yo buscando aquí con mi celular este colegio Alfred Nobel de Puente Piedra, pues simplemente no aparece, ¿no? No aparece. Estoy aquí colocando Alfred Nobel, buscar y no sale absolutamente nada. Entonces, los padres de familia han ido a la UGEL pertinente. ¿Qué es lo que dice UGEL? ¿Qué les ha dicho? Sáquenlos de aquí, los vamos a reubicar en otro colegio, tienen estas opciones. ¿Cuál ha sido la respuesta de UGEL, por favor? Exacto. No ha habido una respuesta concreta de UGEL, es lo que nos han podido explicar, ¿cierto? No, solamente nos han dicho que el colegio está inactivo y es como que nuestros hijos ya van a perder el año porque no están estudiando en ningún colegio. Mi hijo figura como que estuviera matriculado en el antiguo colegio, no figura en este colegio. O sea, figura hasta el 2023. Figura solamente que los niños están estudiando, o sea, este año es como que estuvieran de vacaciones. Este año, ¿cierto? No hay ningún registro de que los niños estén estudiando. O sea, yo voy y matriculo a mi hija en otro lado, me van a hacer que mi hija repita. Porque mi hija no tiene año escolar y yo, mi pensión que pago, yo tengo mi otra hijita, entonces también tengo gastos. Y entonces pago mi pensión acá, estoy al día, entonces no dan en libreta, han dado exámenes, pero no nos dan los exámenes, no dan la libreta. Libreta, claro, del primer bimestre. Exacto, eso es lo más indignante. Podemos hacer una... Definitivamente. Y miren, acá, por ejemplo, sí. Así que lo que pasa es que solamente, porque acá obviamente los papás han sido estafados, pero si uno ve exactamente, se nota que es un colegio, entonces solamente también me parece importante agregar la situación de falta de fiscalización. Si esa institución educativa ha logrado estafar a estos padres, es porque también ellos se han visto en la confianza de que parece un colegio, se ve como colegio, hay docentes, hay un director, te están cobrando, entonces tú crees que estás llevando a tu hijo a un lugar adecuado. Entonces ese es el tema. Hasta el año pasado ellos han podido ir a dejar a sus niños con total normalidad. O sea, si allí estaba funcionando sin que deba, ha pasado medio año prácticamente y nadie ha hecho nada. Entonces también hay una responsabilidad compartida de parte del Estado que tiene que ayudar también a resolver. No es por los padres, es por estos niños que son los perjudicados con su educación. Cuando pensaban que estaban yendo a un colegio y finalmente la educación que tienen ahora mismo no les va a garantizar ningún certificado. La verdad que es lamentable, levantamos la voz por estos niños y esperamos que haya una respuesta rápida de este director, pero de la UGEL también y del Ministerio de Educación. Claro, de ver qué va a pasar con ellos, ¿no? Estamos en el segundo bimestre y, bueno, o sea, tendrán que ser reubicados en otra escuela, han perdido todo el año escolar, o sea, debe haber una solución a este problema, más allá de las sanciones y las responsabilidades por la evidente estafa que están denunciando estos padres de familia. Cristian, muchísimas gracias por los detalles. Estaremos atentos, por supuesto, a este caso.